Dos robos en menos de un mes. Triste estadística que empieza a contar esta tradicional disquería de Santa Fe que nunca había sufrido un hecho de inseguridad en 28 años. Y ahora fue blanco de esta seguidilla con idéntica modalidad delictiva. Hace un mes nos robaron y ahora volvió a ocurrir de nuevo y otra vez nos rompieron el vidrio y nos robaron. Y bueno, nada, por suerte sonó la alarma, la policía vino rápido y creo que ya tienen a dos sospechosos detenidos. Pero bueno, de todo un poquito, son robos muy expresos. Es más el daño que te hacen de lo que te roban, ¿viste? Estamos todavía terminando de contabilizar, pero es de ruptura y después te roban todo al voleo y se van lo más rápido posible, ¿viste? Entonces también es difícil de terminar, pero bueno, estamos buscando, ya que encontramos varias cosas. Pero hasta ahora mayores daños en materiales de lo que, o sea, guitarras rotas, vidrio roto, bueno, y estamos viendo que algunas mercaderías están faltando más plata de la caja. Antes era impensado un robo en la peatonal. Y ahora, lamentablemente, son algo frecuente, tanto para aquellos que caminan por el paseo comercial como para los locales. Ya la peatonal no es un lugar más seguro, pero no es de ahora, ¿eh? Viene hace rato, viene hace rato, la policía lo sabe, sabe hace rato, pobrecito, no digo que... pero ellos también lo saben. Robos todo el tiempo acá en la peatonal, desde arrebatos a personas con una cadena de oro y demás. Así que no, no me parece raro, no somos los únicos. Por la calle Mendoza, por la calle Salta, aquí mismo en frente del local, hace 30 días que nos robaron a nosotros, también le habían robado a un compañero comerciante de acá. Así que no es una sorpresa. Estamos viviendo un momento difícil y, bueno, con esto también se hace un poco más difícil, ¿no es cierto? Antes era impensado. Impensado. Ay, impensado. 28 años, no te digo que 28 años, nunca pasó nada. Y ahora, bueno, dos veces en un mes.